El Espíritu Santo ¡Ven tropez! ¡Voy a vos! ¡Voy a vos, Lai! ¿Por qué? Por el talento de dichos que tiene Lo que hay que... El que tiene que... Lo que hay que ir en grave... El que hay en grave... Lo que hay en grave... Lo hay que ir en grave... Lo hay que ir en grave... ¡Gracias! Quiero que yo le pongo que... Un gran terico... la va a atacar Por la llama Más legal, me hace falta ya, si no yo me la ven de esta pincha, Más legal, ¿quién te va a tirar la minuto? No se por qué sospecho de esa amarilla, la verdad. Amarilla, mae, amarilla. Amarilla, mae. ¡Mae, amarilla! Mae, ahí me entrompe todo. Chico de puta, gordo, mae. ¡No, no, no! ¿Cuál mentira? No, no, ¿sabas en toque, sabas en toque? ¿Cómo? ¿Amarilla, mae? ¿Pareos? Mae, no, 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 mae. No, 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 paren, paren. ¿Qué es ese amarilla color dinga, mae? ¿Cuál da fuck? Mae, si yo me entrompe, ¿José me alcanzó? ¿Y después nos despichamos en la vuelta? Oiga, paren, nos despichamos en la vuelta. ¿Y aquí José va del lado otra vez? ¡Pue puta, José! Mae. Sorry, mae, es así, mae. ¿Qué picha? Mae, ¿José y yo? ¿Qué madre? ¿Qué madre? Mae, ¿qué onda? ¿Es amarilla o qué? Amarilla, amarilla, señores, adelante. ¿Cuánto y...? Mae, eso no se mande porque... No, 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 esperemos, esperemos. Ah, esperemos, esperemos, claro. ¿Te la vas a leer la amarilla con aquí? Igual nos va a dejar agotados, ¿no? Te caro no se te ha hecho picha. Entonces se marcha, ¿no? Right side. Clear now. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Bueno, a ver, eh, porque... Yo tengo que... Pero no frene eso, paldo. No frene esos, paldo. 트가... Vamos a esperar a wechis. Hecho apenas las 10 popes. De hecho, casi listo armado. gana este, gana este loco como y de menos y que paso ahi? que paso ahi? que paso ahi? chica caballo no no nico nico 3 white nico 3 white 3 white 3 white aqui papis vealo 3 white nico 3 white imbeciles ya 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 imbeciles pierde la amarilla a ver que falta guachini mas acabate la ultima vuelta en 5 white pero solo para la foto alineense voy aqui vuelta o curva venga venga se pone 5 white rápido venga de ahi meto se meto se lejo a lejo pero me cae ya meto 3 hard white venga todo ostinado listo listo pero soto esta atravesado ahi soto 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 jose usted para aonde va jose 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 no sea tonto jose 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 espera jose 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 Usted se pegó solo, Nico. Usted se pegó solo. Usted se pegó solo, Nico. Se pegó solo, se pegó solo. Nico, se pegó solo. Se pegó. ¿Pero qué, amarilla o qué? ¿O qué putas? No, él se pegó solo. Uy, ¿quién es este animal? Yo, papi, apenas pasar a esa chican como hombre. ¿Cómo no? Oh, bestia, más bien. No, no, no. Man, tengo miedo, man. Nico viene aquí todo violento, man. Ítese, tío, de puta. Jajajajaja No. Las peleas de Nico y... Uy, uy. Uy, uy, uy. Las peleas de Nico y vos son tan épicas, man. Eh, amarillota, amarillota. Amarillo, amarilla. Oh. Uy, uy. Uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se pegaron plajos. No, qué jodas, hermano. No, qué jodas, hermano. Uy, bueno... Alejo, ¿tal no pudimos sobrevivir, Alejo? No, no, esta no pudimos. No, esta muy perrasca, tío. Esta muy difícil. Uy, uy, uy. ¿Cómo hago para cambiar? Para que me cambie en neumático. En el menú, dígale, 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 con la voz, con las flechitas para arriba, si no tengo eso Buena suerte, voz fly, ¿por qué? ¿por qué todos? ¿por qué todo el mundo se escuchó? Sí, porque todo el mundo se escuchó, habemos cuatro y los cuatro se escuchamos ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡No son! Más estúpido, me pudieron super durar Esto es mucho imbécil ¡Súper duras, oiga! ¡No, súper duras! ¡Súper duras, madre! No va, parce, usted entró un tanto a la entrada, hermano Madre, me entró, es que yo el volante como a, no sé, ¿qué ángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué no puedo ni decir? O sea, esto es una pista decente, aceto corso es un chiste, una entrada automáticamente se arregla el carro solo Yo, yo me quedé asombrado como, como que hubo hecho pit, madre Madre, yo también, legal Entró 120 más 140 Eh, bueno, esperamos aquí ¡Una! ¡Opi, guys! Aguante, madre Está arreglando un carro, madre, porque está hecho pichas Madre, el par de sus pichotó Bueno, a ver, este, mi carro va a rodar un poquito, yo voy a ir a tomar un vasito de agua ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos para la amarilla? Va a rodar un poquito Madre, estamos parados en la subida Espérame ¿Sabes que falto yo? Esperemos por la mitad de la reparación ¡Qué es loco! ¡Qué puta, madre! ¡Esto me jodió! ¡Cámosla! Ya, no es la liga, madre ¡Cámosla! ¡Que asco! ¡Grecia! ¡Cámosla! ¡Gol de la Asitr! La pijamada dice este... ¡Paja que la jodê! 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 Yo creo que le meto la pijamada, puedes Madre, no puedo, no pongo deseggado la punción ¡Ya voy madre, ya voy! Ya voy, está empezando la reparación, ¡Ya voy! ¡Esto es una pijamada dijo! ¡Esto es una pijamada dijo! Una pijamada dice este otro Ma, ahí está foco, solo el de adelante ¿Por qué solo le dijo el de adelante? Ya voy, ma, ya voy ¿Por qué no es este violento? No, no sean tontos, de verdad Ya la pueden tirar ¿Por qué Carlos va primero, ma? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ma, no entiendan, porque Carlos va a mojado Ma, güey, ¿qué pasó? No, igual la descalificamos, digamos, ma La mujer no está por ahí Güey, 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 güey De la tierra después de la chica ¿Están muteados, güey? No, no, no escuchaba, ma No escuchaba como el perro este de la caricatura Oiga, ¿quién se salió de la pista? Oiga, de verdad All clear De ahí, vámonos Tres, dos, uno Toda la curva no es inteligente No, no, entonces esperamos, esperamos, esperamos Aguante, 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 aguante Rewind, ya viene un pollo Oiga, ¿qué pasó? Oiga, ¿qué pasó? Clear corner, left side Ok, stop, stop Tres, tres, dos, uno ya Clear corner ¿Qué pasó? ¿Cómo se quiere que me tienes? Halfway's behind ¿Me? Me cago en la verde, ma Güey, chico, ponganle Ahí No, parce, pues que me freno ahí No, parce, pues que me freno ahí Two wide, right side Clear clear Vale, eso es un pirámico, no hay un cartón, ¿eh? Toto y tú, chimba Psicología chimba en las luces Toto y tú, chico, no hay un cartón, ¿no? Toto y tú, chico, no hay un cartón Amarilla No, no Pero, jose, 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 jose Amarela, amarela Amarela, que el colombiano me ha pichoseado, tíos Que el colombiano no ha frenado en esa curva Y se me ha comido el culo Frenando 100 metros antes ¿Por qué haces eso si nos pasan amarilla? Entonces, el pichón amarilla Bueno, ya estamos Ya estamos Ya estamos Tres, dos, uno Ya Yes Tamt cargando todo antes Y Niko también se volando antes Niko lo voy a cerrar ya Calo, en都是 No, en todos ¡Oh! Me lo encuentro de frente y todo, hermano ¡No! ¡Amarilla! ¡Mae! ¡Cuidado! ¡Prenen! ¡Prenen! ¿Es amarilla, sí o no? Sí, amarilla, amarilla, amarilla ¡Ay, mae! Yo gané para el lugar correcto ¡Mae! Yo te gano ¡Mae! ¡No pillo! ¡Ve a ese mae! ¡Ve a quién es, soy yo! ¡No se falle! ¡Yo no sé quién es! ¡Cuando quieran! ¡Cuando quieran! ¡Pero, pero! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están haciendo imbéciles ¿Reta una ya? Listo ¡No, no, no, no! ¡Todo ya! 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 Pero no la lanzaron pues Pero no Ok ¿Entonces acomodese? Pero... Pero... Nico... Nico ¡Venga no acomodese! ¡Acomódese! Vamos a ver ¿Qué normal es esto? Clear. Hey, parce, yo voy adelante. Ya, ya la puede tirar. 8, yo adelante. Clear. 3, 2, 1, ya. Y se va a matar Nico. Se van a matar todos. No, no, ellos dos, ya no. Da un drifting, aquí me hago. Still there. Ok, clear. Uh. Vale, hijito, playo. No, cárcel, ya, ya. No pago nada, no pago nada. Dale, dale, papi. Como macho, como macho. Se va a matar, se va a matar. Se va a matar, se va a matar. Amarilla. Amarilla, amarilla. Pero se entró solo. Es que, es que Soto pegó conmigo. Soto pegó conmigo. Sí, como no, yo no vi nada. Cállese. Sí, cantar amarilla sin querer, hombre. ¿Todo bien? ¿Qué es mi madre, papá? Mañosos, mañosos. No, es que en realidad lo vi muy cerca. Fuera mi mamá. Sí, fue para que no se me fueran más. No, pero aquí iba el último. Sí, iba el último, pero luego vi que el cálibe iba tarde. Lo sé. No lo siento. Yo también. Fue el cálido, no. Fue el cálido no. Fue el cálido 90 grados. Pero, amarilla, ¿cómo? No. ¿Cómo seríamos si estaba lejos? No, pero... ¡Suscríbete al canal!